Hola, bienvenidos a la Música Máximo. En este episodio nos estamos a la casa de Laura Nozda. Si no la encontraré en tu piel Durante el episodio, nos entrevistamos a cuatro personas de la cancha. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Laura? ¿Cómo estabas? Antes de yo conocí a Laura, estaba muy triste porque mi vida no tiene intención. Cada noche yo miraba películas y comía helado solo a mi casa. ¿Dónde estabas cuando tú ves a Laura la primera vez? Yo conocí a Laura en un baño de una casa primera. ¿Qué pasas en tu vida cuando primero conocías a Neck? ¿Cuántos años tienes? ¿A dónde vivías en este tiempo? ¿Qué hiciste? Cuando yo conocí a Neck para la primera vez, mi vida era perfecta. Tenía un trabajo y una casa solo que quería estaba un móvil. Y Neck era perfecta. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué era la fecha? ¿Qué tiempo hacía? La fecha estaba 24 de diciembre y el día antes de Navidad. Ella tiene un lanta desinflado y le ayudé. ¿Qué estabas tu impresionado primera de Neck cuando conocías? Neck era muy guapo y fuerte. Él tenía una personalidad mejor de la persona simpática del mundo. Era lo mejor de la vida. ¿Cómo estabas viviendo con Neck? Cuando yo vivía con Neck, él solo comía cherries. Él y él tenía mucho dolor en el estómago porque él tenía muchos problemas con el cuerpo. ¿Cómo era Laura? ¿Por qué te gusta ella? ¿Se enamoró con ella la primera vez? Le enamoré con Laura porque ella tiene una figura muy atractivo. Los ojos de Laura estaban en color de café. Y el cara de Laura estaba muy elegante. Todos... Todo Laura estaba bonita. ¿Cómo conocía a ella y sobre qué hablaban cuando primera conocía? Cuando yo conocía a Laura, nosotros hablábamos de nuestras vidas que estaban aburridas. ¿Tenían interesantes similares? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué te gustaba? Todos los días de la relación fuimos al conciertos de Neck. No era bueno cada tiempo. Cuando nos empezamos novia y novio, era bien, pero cada vez tenía viejo. ¿Qué hacía y dónde fue en su primera cita? La primera cita estaba en un hotel muy caro y elegante en la playa. Nosotros comíamos comida muy fantástica. ¿Qué actividades hacía? ¿Piensas que le gustaban los momentos que pasan juntos? Nosotros pasamos mucho tiempo juntos. Hacíamos cosas interesantes, como mis conciertos porque soy la mujer del mundo. Claro, a Laura le gustaban el tiempo que teníamos. ¿Tenía hábitos molestos que sobre Neck te molestabas? Neck, cada día por la mañana, Neck mira en el espejo. Él tenía un higo muy grande y feo. La personalidad de Neck era así así. ¿Por qué piensas que Laura se fue? Pienso que Laura se fue porque tengo muchos amigos que son chicas en mi vida social. También ella piensa que tengo tiempo para ella porque trabajo en música. ¿Por qué fuiste a Neck? Yo fui de Neck porque él se amó como mi abuela. Nosotros peleamos mucho. ¿Cómo está su vida ahora? Mi vida ahora está bien porque tengo cosas buenas y no veo Neck ahora. Me olvidó Neck en el pasado. Tengo una novia nueva y él está mejor de todos. Él se llama Juanes. ¿Qué miras haciendo en la fortuna? Hay un cambio untado hacia Neck. No hay una oportunidad que yo y Neck vamos a salir otra vez. ¿Qué piensas que pasará en el futuro? ¿Vas a salir con ella otra vez? Quizás, pero Laura no está. ¿Quién eres y qué es tu relación con Laura? Soy el nuevo novio de Laura y soy el mejor de todos. ¿Quién eres y qué es tu relación con Neck? Hola. Soy la madre de Neck. Neck es mi niño. ¿Qué cambiar has visto en Laura cuando ellos empezaron a salir? Nos enamoramos y ella es bonita y perfecta. ¿Qué cambiar has visto en Neck cuando ellos empezaron a salir? Neck estaba enfadado y tenía muchos problemas con el banda. ¿Crees que es bueno que Laura se fue? ¿Por qué? Sí. Neck era tanto y muy muy feo y tenía una personalidad malo. ¿Neck se comportara normalmente antes de ellos terminan la relación? Oh, cuando la relación empezaba, ellos no tenían nunca problemas y estaba felices. ¿Cómo que actuar después? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Ellos no hablan conjuntos. Gracias para mirar los Música Máximo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.